¿Por qué tú quieres ser alcalde del Distrito Nacional? Porque los políticos no están haciendo su trabajo. ¿Cuál sería tu plan inmediato en caso de que tú resultes electo? Yo tengo 16 promesas, pero lo más importante es el reciclaje. El tema, o sea, la basura no existe desde hace 30 años. O sea, todo es reciclable, incluyendo todo lo que es orgánico, podemos generar 40 megavatios, es equivalente a 10.000 viviendas, o sea, con los 4.600 toneladas que llegan a Duqueso. ¿Por qué tú crees que en la República Dominicana no se clasifica la basura, como se hace en otros países, con un nivel un poquito más desarrollado? Porque hay demasiado mono mandando. Eso es lo que está pasando. ¿Tú manejas el dato de cuánto pudiera generarse con la basura de Santo Domingo? ¿Cuántos millones? Te lo acabo de decir, no te lo dije en dinero, te lo dije en kilovatios, en kilovatios, 40 megavatios. O sea, con 40 megavatios tú generas, déjame ver, como... ¿Tú ves ese edificio de ahí? ¿No va a centro? Sí. Tú puedes generar, eso tiene que tener como un mega, como 40 edificios de esos de electricidad. O sea, estamos viendo en vivienda, en vivienda, muchas casas, o sea, más de 10.000 casas. ¿Por qué Luis Acosta Moreta, el gallo, desistió de apoyarte luego que había hecho un contrato contigo? Lo que pasa es que le mandaron un rayazo y lo amenazaron. Que si se va conmigo, le van a cancelar las 650 botellas que tiene él. Y él no quiere, él no quiere, no quiere jugársela. Así, ¿te entiendes? Según las encuestas, luego que tú hiciste tu lanzamiento hace aproximadamente dos o tres semanas, ¿qué posición tú tienes? No, literalmente yo estoy en tercer lugar, y tengo toda la clave. Yo lo que tengo es más o menos como un 13%, pero yo aprendo de lo mejor. Hablé con Leonel Fernández y Leonel me dice a mí que las elecciones se deciden en tres meses. Entonces, mi estrategia que tengo yo, ustedes la van a dar cuenta en dos o tres semanas. Ya yo comienzo de 13 a 23, de 23 a 33, de 33 a 40. Yo voy a estar por arriba del 50%, seguro. ¿Tú vas a utilizar los métodos tradicionales de los políticos, del ron, el pica-pollo y demás, para conquistar los votos, o tú vas a utilizar solamente tu propuesta? ¿Tú qué tú crees? No, yo te pregunto a ti. Tú me ves mi cara de político, yo tengo unos crocs, ningún político tiene crocs. Lo que viene totalmente diferente, esto es, o sea, yo viajaba al mundo entero, y República Dominicana no usan ni tres por ciento de su capacidad. Nosotros le damos acá el provecho, no un cien por ciento, un ciento veinte por ciento de lo que se ha perdido en los últimos cincuenta años. ¿Cómo tú pretendes resolver este problema que estamos viviendo en este momento, de estos tapones, como alcalde del Distrito Nacional? Si yo te diga después, tú me vas a decir que soy loco, o sea, que en mueres se brinca lo. ¿Eso no va? No, 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 eso va. Lo que pasa es que si yo te diga, tú vas a creer como que, como que te voy a estudiar. ¿Tú sabes lo que significa Epcot? No, de verdad que no sé. ¿Tú has ido a Disney? No, no, en fotos lo he visto, nada más. Ok. Walt Disney hizo un proyecto que se llama Epcot. Environmental Project Community of Tomorrow. Eso significa la ciudad de futuro. Yo estoy pensando que ya arreglar la ciudad es algo muy difícil. Yo estoy pensando hacer ciudades de cero. En el sitio, miren como Bahía de las Águilas, en la Beata, Saona, y sitio así. Hacer una ciudad de cero que va a ser una de las ciudades más futuritas del mundo entero. O sea, estoy hablando, estoy hablando beyond, por arriba de Dubái. ¿Y de dónde aparece ese dinero? No, no hay dinero, porque nosotros tenemos más que dinero. Qué vida, mira eso, eso que está ahí. O sea, en Dubái hasta los mosquitos son importados. O sea, nosotros tenemos más que dinero. Nosotros tenemos ríos que lo están secando, lo están secando. ¿Cómo tú ves la situación, el panorama actual, el panorama político en sentido general en la República Dominicana? Mi favorito, están en empate, 47-45. La juventud que va a decidir quién es decir la ciudad de 2016. Tienen que hablar con nosotros. Tú estás hablando al inicio de nuestra conversación de Feyo Subervi. Feyo Subervi estaría dispuesto a apoyarte a ti en estas aspiraciones, ya que él prácticamente va a quedar anulado y se fue del PRM y va a regresar al PRD. Mira, yo soy amigo de Feyo desde el 2007, que le aporté un... Un dinerito. Un dinerito. Sí, eso es un dinerito. Y me cae muy bien en ese señor, pero es que eso es old school. O sea, ellos están como... Él está en el discurso de 1965. Me gustaría Feyo, me encantaría que trabajemos en conjunto para ser una ciudad perfecta, mejor hecha. Pero él como que está pensando, lo está pensando mucho. Pero yo voy a seguir para él. Para el apoyo de él, tú, si él te apoya, tú recibes su apoyo para precisamente... No, me gustaría, me gustaría, pero ya él no le toca ya ser al alcalde, ya porque ya él ya pasó a su tapa, su tapa. Fue alcalde dos veces, hace, yo creo que fue antes de Cristo, eso hace mucho, ya. Eso hace mucho, ya. ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo que ha hecho Roberto Salcedo? Bueno, Roberto puso Colombia. Yo creo que él no usa ni un 5% de la capacidad que puede usar con los fondos que le llegan a él. O puedo ponerle un 10, porque hicieron mucho columpio. Y ese dinero, entonces, ¿dónde va? A su bolsillo. Busca la cuenta de él y de los novios de él. ¿Tiene novia, Roberto Salcedo? Novio, novio, novio. ¿Novio? ¡Ey! Está hecho el carajo. Con relación a... ¿Qué opinión te mereces? Porque tú vives aquí en la ciudad de San Domingo, pero el alcalde vive en Country Club, ¿no? ¿En Metro Country Club? Golfita, él. Él es golfita. ¿No le duele a él la ciudad? No, no le duele a él la ciudad. Nada, mucha pena. Bueno, vamos a seguir más adelante con el conversatorio. No sé si quieres agregar algo más con relación a esto, a tu propuesta. ¿Esto va para un canal de televisión o para dónde va? Esto va para YouTube, para en segundos.do. Ah, ok, ¿no? Que se agreguen que va en la vida mía, mi visión Ryozama, www.mivision.do. Si no, lo estoy mintiendo porque... Que llama... En mi Facebook, que me siguen en mi Facebook, porque vean... ¿Qué tú pretendes transformar el Ryozama? Ryozama no va a ser un basurero como está ahora, mi amor. El Ryozama va a ser uno de los puntos turísticos más importantes de Latinoamérica. Es Ryozama. ¿Tú crees que es posible se pueda sanear, limpiar? Eso es muy posible. Eso se hace. Es un proyecto de 12 años y es muy posible. Es 100%, 10% posible. Es 100% posible. ¿Habría entonces que poner multas a las empresas que tiran su desperdicio al Ryo? Sí, estilo Singapur. Singapur. Sin tema de Lee Kuan Yew. Parece mentira, pero uno de los ríos más importantes de la República Dominicana, mira cómo está contaminado, abandonado y ni siquiera prácticamente se usa para el transporte. Ni para el transporte tampoco. Ni para tener hoteles, ni para tener un campo de golf. O sea, no, lo usan los ríos de basurero. Yo de verdad todavía no estoy metiendo por qué. Bueno, ahí está tu propuesta. No sé si deseas seguir abundando algo más o lo cerramos aquí. Yo creo que estamos bien por ahí. Bueno, ya tú sabes, hermano, Karim. Un abrazo y éxitos en tu candidatura. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.